Buenas tardes a todos, a todas, a la comunidad educativa en las distintas partes del país. Bienvenido a este programa, Defensoría de los Derechos del Docente. Un programa en el que no solamente vemos el tema laboral docente, sino también el tema educativo de manera, pues, también preocupados, pues, por la calidad de la enseñanza, de la educación en nuestro país. Hoy, pues, no vamos a poder compartir con el profesor Henry Barrera nuestras disculpas. Él también se disculpa, pues, se presentó una situación familiar justo, pues, hoy y lamentable, pues, la desaparición de un miembro de la familia. Así que, nuestras condolencias para el profesor Henry Barrera. Y, bueno, lamentamos, pues, esta situación que están viviendo en estos momentos. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los que se van a ir sumando, se van a ir uniendo, pues, a este live, como tratamos cada jueves de llevar a cabo a través de este espacio. Un espacio que busca que las y los docentes puedan emitir sus planteamientos, también sus dudas, hacer las consultas en vivo, ya que es un programa, pues, que busca, precisamente, que se atiendan esos derechos que son violentados por las y los dos, por el sistema hacia las y los docentes. Bien, entonces, hoy, pues, tenemos lo que es el abordaje de algunas situaciones que se han dado de último momento con la ministra de Educación. Y empezamos por desmentir a la ministra de Educación. Hace unos días atrás tuvimos que desmentir al presidente de la República, que decía que, bueno, ya había llegado el Internet satelital a la comarca y que, bueno, ya había Internet en la comarca. Cuando, pues, eso no es totalmente cierto. Si bien es cierto, se instaló esa señal de Internet satelital, lo cierto es que esto no permite, pues, que se den clases online. Es decir, que la situación de las y los estudiantes en esta área no es tal cual, pues, favorable para este tipo de clases online o que se haya favorecido para la educación a distancia a través, pues, de esta señal vía virtual. Hoy desmentimos a la ministra de Educación que ha salido, pues, en algunos medios de comunicación a decir que la situación que está ocurriendo en algunos centros educativos del país no es violatorio al decreto 25. Entonces, el decreto 25 establece en su primer artículo que las clases serán presenciales. Posterior a eso, señala que habrá una coordinación con los directores regionales y los directivos de los centros educativos para aplicar algunas modalidades, algunas variantes dentro de la modalidad como tutorías y demás. Eso es cierto. Pero lo cierto es que después agregan otro párrafo donde establece que la variante o la transición de la educación a distancia hacia la semipresencialidad o presencialidad va a depender o va a estar sujeta a una evaluación de las condiciones, evaluación periódica de las condiciones epidemiológicas de las regiones. Si esto es así, hasta ahora no se ha presentado ningún informe que nosotros sepamos, ni de salud ni del Ministerio de Educación, de que las condiciones epidemiológicas en las diversas regiones del país donde están funcionando centros educativos esto hayan mejorado como para que haya presencialidad. Le damos la cordial bienvenida a J.Li07, a María Elena Barría, a Yarinet González, a Yvette Delma, que también se unió. Entonces, como decíamos al principio, pues, lamentamos la situación, pues, la pérdida del familiar del profesor Henry Barrera, que por esa razón no nos va a estar acompañando esta tarde. Pero bien, desmentimos a la Ministra de Educación porque sí se está violentando, sí se está violando el decreto ejecutivo 25 de enero del 2021. Se está violentando en la medida en que ellos no han, ni la Ministra de Educación, ni el Ministro de Salud ha presentado ninguna autorización para movilización, para la movilización masiva de docentes hacia las escuelas o hacia las comunidades. Esto lo estuvieron haciendo el año pasado de manera voluntaria y este, entre comillas, porque eso no existe, esa figura de voluntariedad no existe en el Ministerio de Educación como contratación, sí, o como condición de nombramiento. Eso por ahí sería uno de los temas. Otro tema es la circular que emite el señor Alegría el 8 de marzo, que es el Director General de Educación, vamos a estar hablando de eso. También vamos a estar hablando entonces de las clases presenciales o semipresenciales en la comarca Novebugle y en otras áreas del país que no son Novebugle y también en las escuelas particulares. Saludos a Delmar 7 y a Lili Pilar. Bienvenidos, bienvenidas. Y sobre la irresponsabilidad de la Ministra de Educación que no asiste a las convocatorias en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea de Diputados, ante los proyectos de ley que se están presentando en el tema educativo. Bien, entonces, como habíamos señalado al inicio, bueno, ya entrada un poco desarrollada esta temática, vamos a proceder a ver lo que es, en algún momento, la participación de la profesora Heidi Rudas, quien es una de las voceras de los docentes que laboran en las áreas de difícil condición laboral. Bien, entonces, como le estábamos planteando, desmentimos a la Ministra de Educación porque si hay una violación, en primera instancia, no hay ninguna autorización del Ministerio de Salud para hacer una reapertura de los centros educativos, para un traslado masivo de los docentes, porque también se estuvieron enviando por las redes una lista de centros educativos que iban desde donde laboran los docentes y que se les iba a movilizar a esos docentes vía aérea. Al final, ni siquiera se dio la movilización vía aérea, los docentes no tenían hospedaje y, pues, si ustedes han observado algunas imágenes que se han presentado en las redes, no había distanciamiento, no había uso de mascarilla, ni la máscara facial, nada, ningún tipo de medida de bioseguridad para el traslado de estos docentes. Fueron trasladados hasta cierto punto en buses y resulta que, puesto una situación agravante a esto, fue que un docente presentó síntomas y, efectivamente, cuando se le realiza el hisopado, esto dio positivo. Desmentimos a la ministra en el hecho que ella plantea que no se viola el decreto. Sí se viola, porque para decir que la educación en el primer trimestre era a distancia, allí mismo tenía que describir que a distancia existen diferentes modalidades, sí es cierto, pero tendría que describir que en alguna medida se iban a estar trasladando o se trasladarían docentes para que llevaran tal o cual documentación o material. Y esto no lo hacen, simplemente colocan, después del artículo número 2, que las direcciones regionales con los directores de los centros educativos podían coordinar el uso o el empleo de algunas modalidades o de algunos formatos, como tutorías, como trabajo con padres y madres de familia, como visitas domiciliarias. Las visitas domiciliarias tampoco están siendo aprobadas por el Ministerio de Salud, es decir, aunque la ministra lo hubiese colocado en el decreto 25, donde está la autorización por parte del Ministerio de Salud para decir que los docentes pueden ir y visitar las casas de los estudiantes. ¿Dónde está eso establecido? No está establecido por ningún lado. Entonces, son varios elementos que evidencian que hay una fragante violación al decreto 25, que es el decreto de lo que es el calendario escolar 2021. Entonces, hay un descaro por parte de las autoridades. Simplemente salen a decir, bueno, recuerdo un diputado que una vez dijo, sí, sí, me ofrecieron dinero y yo lo acepté y salió en la televisión con los con los dineros y así muchos han aceptado que sí, que han cometido un delito pero en este país no se sanciona los que cometen delitos, se les premian. Se les premian. Entonces, definitivamente que hay un descaro por parte de la ministra al decir que no hay violación. Pero claro, la forma en que redactan este decreto es como todo lo que hace el MEDUCA. Todas las normativas del MEDUCA siempre dejan una ventana abierta a la interpretación y por eso viene de allí el tema de la discrecionalidad. Entonces, las leyes no se pueden estar haciendo para que sean interpretadas o para la discrecionalidad. Las leyes tienen la normativa, tienen que determinar que las cosas tienen que seguir algunas pautas, las situaciones, los eventos, cualquier tipo de acción de las personas. Tienen que llevar un proceso, unas fases, procedimientos, tienen que cumplir con requisitos, con estándares. Eso es necesario, si no, no hay orden y la ley debe ser para que haya un orden. Entonces, para el fiel cumplimiento de la misma. Entonces, desmentimos a la ministra igual que hicimos hace unos días con el presidente de la República, también lo desmentimos y vamos a tener que seguir desmitiendo y bueno, tendremos que vernos con la ministra en los tribunales frente a toda esta sumatoria de violaciones que la ministra está cometiendo en este momento. Hay un desgobierno, en realidad hay una situación de desgobierno en la medida en que se están improvisando cada vez más situaciones en el ámbito educativo y la ministra de Educación lo está haciendo sin ningún tipo de miramientos porque sabe, sabe que así como no se ha actuado contra otras autoridades al funcionario de alta jerarquía en este gobierno que han cometido delitos que están envueltos en escándalos de corrupción, a ella tampoco le ocurrirá nada. Esa es la posición, eso es descaro, es un cinismo al ciento por ciento. Entonces, queríamos comentar pues esta situación porque efectivamente hay una situación de desgobierno en la medida en que aquí todos hacen lo que quieren, como quieren y no hay un orden, no hay un orden, se violenta la ley por las propias autoridades. Es decir, lo que hemos venido señalando hace buen tiempo, que aquí se hacen las leyes para incumplirlas, quienes las hacen las incumplen. Y lo vimos desde el inicio de la pandemia, ¿no? como los propios funcionarios del gobierno hasta los diputados se reunían en restaurantes para, de manera masiva sin cumplir cuando estaban prohibidas cualquier tipo de reunión en algún espacio de manera grupal. Entonces, hay que reorientar la situación educativa, hay que reorientarla porque la ministra de Educación nos está exponiendo cada día más. En la medida en que se están moviendo docentes hacia los centros educativos, en esa misma medida, pues, hay una situación de riesgo, de peligro, y no solo por el COVID, esa es una parte. La otra parte es que hay áreas hacia los cuales hay situaciones de riesgo, las condiciones son las mismas desde antes de la pandemia, no han sido arregladas y, por supuesto, se convierten en un elemento de riesgo o de peligro. Entonces, iniciamos por allí porque realmente hay que desmentirla. Este tema de desmentir a la ministra de Educación lo vamos a complementar con la participación ahora de la compañera Heidi Rudas. Bien, el otro tema que queríamos tratar, perdón, que planteamos tratar es la circular de el señor Alegría, que es el director general de Educación. Acostumbrado siempre a improvisar y a sacar circulares que en lugar de esclarecer confunden. esta circular establece que se debe desarrollar una hora reloj cada asignatura. Esto es un exabrupto. Primero, porque los lineamientos que se determinaron para la educación a distancia en el 2021 ya establece una cantidad de minutos. Para primaria, 20 minutos y para secundaria, si no me equivoco, son 40 minutos. Entonces, ¿qué ocurre? Que incluso, incluso, esta circular violenta las propias normativas fuera de pandemia establecidas que es el resuelto que señala la duración de los periodos de clase y que establece que los periodos de clase son entre 35 a 45 minutos dependiendo de la hora de inicio, si es a las 7, si es a las 7 y media o si es a las 8, tienen una duración asimismo de entrada y de salida la jornada escolar y los periodos de duración de, perdón, la duración de los periodos de clase. Entonces, este señor Alegría, pues, o no se leyó los lineamientos ni se ha leído los decretos fuera de los lineamientos que son normativas que ya existen en el Ministerio de Educación o simplemente, pues, se dio a la tarea de improvisar para, de esta manera, crear estrés. Esto nos indica que hay una franca decadencia de las instituciones del Estado panameño. Lo que hemos venido observando, como aquí los funcionarios de alta jerarquía están envueltos en escándalos públicos, pero además de eso, los que están en los puestos de alta jerarquía omiten funciones, son cómplices, guardan silencio cómplices frente a violaciones y después abandonan los cargos y simplemente se van y aquí no ocurrió nada. Hay una franca decadencia de la institucionalidad del Estado panameño y este gobierno ha contribuido a profundizar esa franca decadencia. Han dejado de funcionar las instituciones del Estado para gestionar políticas públicas y esa ausencia de políticas públicas es lo que nos tiene a nosotros como pueblo sufriendo los daños que causan estas improvisaciones de las autoridades. Entonces, dada esta situación, tenemos funcionarios como la ministra, tenemos funcionarios como el señor Alegría, director general de Educación, que emite esta circular, a ver, una hora reloj que ni siquiera está en la normativa ni en la ley orgánica ni en los decretos resueltos que establecen la duración de los periodos escolares ni en los lineamientos de Educación a Distancia 2021. Siendo así, siendo así, vamos a proceder a analizar esta situación que crea el señor Alegría. Uno, uno, el estrés y la recarga laboral y de trabajo, laboral para el docente y de trabajo para los padres y madres de familia. ¿Cuántas horas tiene que estar un niño, una niña que tenga la oportunidad de tener conectividad sentado, sentada, en la virtualidad o en los entornos virtuales de aprendizaje con una hora cada materia? Estamos hablando, vamos a hablar primero del niño, de la niña, del estudiante, recarga de trabajo y estrés para los padres, madres y los estudiantes. Pero además de eso está el tema de cuántos celulares o cuántas computadoras hay en una casa para poder llevar a cabo el desarrollo, el cumplimiento de una hora reloj de cada materia, del plan de estudio, del plan de estudio. Fuera de esto, la capacidad de conectividad porque los que han podido que pueden pagar, los que tenemos la llamada aquí de la compañera Heidi Rudas, si estábamos comentando en estos momentos, estaba comentando compañera, bienvenida, bienvenida a este programa Defensoría de los Derechos del Docente en Panamá, bienvenida al programa para que dé el saludo a los que en estos momentos están sintonizando a través del Instagram. Saludos cordiales a todos los que nos sintonizan a través del Instagram Live. Nosotros, los posteros de las áreas de difícil condición laboral, nos hemos mostrado siempre dispuestos a cumplir con nuestro trabajo, sin embargo, hemos observado que en los últimos días se han dado una serie de situaciones que se han tomado de manera unilateral por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Es correcto. Como no, compañera, le agradecemos su participación porque ya habíamos anunciado que parte de los temas que íbamos a tratar era cómo la Ministra de Educación está promoviendo el violentar el decreto 25 y está poniendo en riesgo la vida y la salud de la comunidad educativa en el área de la comarca Novebule en la medida que se han trasladado una cantidad masiva de docentes hacia estas áreas para iniciar clases presenciales cuando esto no está establecido aún o no ha sido aprobado o autorizado por una autoridad de salud. Antes de que usted se conectara con la llamada estábamos tratando el tema de la circular. Vamos a suspenderlo allí porque lo que decíamos es que esa circular así como establece una hora reloj de los centros de funcionamiento para cada una de la materia eso es insostenible para cualquiera pero bien pasamos a este tema compañera Heidi vocera de los docentes que elaboran en el área de la comarca porque hay varias situaciones y irregularidades que se dieron en esto bueno aparte de uno llevar a los docentes de manera masiva llevarlos sin hisopar porque la ministra otra vez mintió y dijo no solo que no se estaba violentando el decreto 25 sino que dijo que desde el lunes los docentes se estaban hisopando o que desde esta semana o que bueno en algún momento los docentes se estaban hisopando antes de ir a la cordillera eso fue lo que dijo pero en realidad eso no sucedió de esa manera se iban a trasladar mediante esto helicóptero a los docentes tampoco se cumplió entonces no había hospedaje no había insumos de bioseguridad para los docentes bueno cuéntenos usted porque esta es una situación que ustedes han venido momento tras momento denunciando y que también es a través de la mesa interministerial que se deben tomar las decisiones sobre el tema educativo en la comarca Nuevo Buclé adelante así es compañeras y compañeros definitivamente que es preocupante la situación que vivimos los docentes en las áreas de difícil condición laboral sobre todo en las áreas de la comarca Nuevo Buclé hemos visto a través de las redes sociales y algunas publicaciones también del Ministerio de Educación y en declaraciones de la ministra de que los docentes se están movilizando voluntariamente un término muy peligroso para nosotros tenemos funciones de ver pero también tenemos derechos y estos derechos siendo vulnerados porque el Ministerio de Educación como patrono no se ha hecho responsable de lo que es nuestra seguridad laboral y prueba de ello es la desorganización el pasado lunes los docentes han estado esperando esa movilización vía aérea tenemos también conocimiento de que los docentes cuando llegaron al área de Rambala pues no se tenía previsto los hisopados en ese lugar sino en otro lugar y tuvieron que movilizarse hacia otra comunidad a realizarse los hisopados además de ello pues hubo un docente que salió positivo en esta jornada de hisopado que se hizo a algunos compañeros que iban hacia el área de Ñocribo entonces preocupante como el Ministerio de Salud en complicidad con el Ministerio de Educación no se tomó las medidas necesarias para que los docentes que tuvieron en contacto con él también pues entraran en una cuarentena no se les dio una recomendación y sin embargo pues hoy se traslada a un grupo de docentes es decir que en su totalidad no estaba organizada esa gira hacia el área de Ñocribo ¿por qué? porque hay docentes que aún están varados en Rambala esperando la movilización vía aérea fueron engañados por un Ministerio de Educación irresponsable que no tomó las medidas pertinentes que no le proporcionó los insumos porque también los docentes los compañeros han denunciado que los insumos con los que ellos cuentan fueron comprados de su bolsillo que el Ministerio de Educación en ningún momento les entregó algunos insumos para las medidas de bioseguridad llámese gel alcolado mascarillas alcohol u otro tipo de insumos para su protección en las medidas de bioseguridad entonces es preocupante como el Ministerio de Educación solamente se comunica a través de circulares pero estas circulares van en función a que el docente vea cómo hace para poder cumplir con esas circulares es decir el Ministerio de Educación se libra de esa responsabilidad o le tira esa responsabilidad al docente para que vea cómo va a cumplir con esas directrices que se mandan del Ministerio de Educación entonces la invitación es a los compañeros a que nos mantengamos en estado de alerta a que denunciemos y a que estemos pendientes de defender nuestros derechos sobre todo en el área de la seguridad laboral que hemos venido tratando en la mesa interministerial y que la Ministra de Educación ha venido ignorando este tema de la seguridad y prueba de ello es que esos docentes que están varados allá o que ya fueron movilizados algunos a las áreas de Chucribo no llevan ninguna certificación del Ministerio de Educación que les garantice que pueden estar trasladándose de manera segura hacia esos planteles educativos y por otra parte también está la problemática de que en muchas escuelas en la comarca sabemos que no reúnen las condiciones mínimas para que los docentes estudiantes y padres de familia que se acercan a estos planteles puedan mantener esas medidas de bioseguridad sobre todo la principal que es el lavado de manos y que tanto énfasis hace el Ministerio de Salud como no agradecemos compañera su participación es sumamente importante que los docentes tengan claridad de que la relación laboral establecida con el Ministerio de Educación a través de un contrato y uno es tefa o es permanente pero no puede ser que estemos ejerciendo pues esto sigamos pues esta esta nueva digamos esta nueva figura que se ha establecido en esta pandemia que violenta nuestros derechos laborales como lo es el voluntariado o el ser voluntario porque definitivamente es una forma de relegar la responsabilidad ante cualquier situación de riesgo o peligro que corramos entonces le agradecemos compañera pues la participación no sé si quiere agregar algo más si hay que estar alerta pero también tenemos que estar muy claros en cuáles son nuestros derechos y cómo defenderlos así es compañeros y compañeras profesora Yadira gracias por esta oportunidad y si nosotros desde la mesa interministerial vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir enviando las notas por escrito con evidencia de que estamos consultando le estamos preguntando a la mesa de educación correcto así es que muchas gracias por la oportunidad a usted compañera hasta luego gracias bien efectivamente aquí hay una situación de derechos violentados si bien es cierto el primer derecho es el derecho a la educación pero esto es una responsabilidad que por constitución tiene el Estado y los gobiernos tienen que dar los recursos para ello y no lo están haciendo y mucho menos en tiempos de pandemia si antes de pandemia no lo habían hecho pues ahora en pandemia se han apreciado en esto pues hacerlo mucho menos saludamos a Jesús Vázquez que se une también esto también a Claric 10 Adrilis 88 Eulo Acosta Salomón Guadalupe A.B. Carla Morán Giovanni Giovanni Panamá Solangel 2326 Dijito Cash 18 Del Mar bueno Del Mar ya lo habíamos saludado también saludamos a los compañeros compañeras mejor dicho de Unión Santeña que también se unieron a Clark 10 a Katy 21 36 a Mojica de Solano a Yuris 1504 Osvaldo Doná Don Dan Dan Daniel a Ariel Bonilla saludos saludos al DJ también docente Ariel Bonilla que se ha unido a este en vivo Doa Fotos Mari 300 572 y M y M client que también se unió gracias por estar en estos momentos pues con nosotros en este live para nosotros es sumamente importante que podamos abordar estos temas con la finalidad de que se corrija lo que esto se está haciendo mal por parte del Ministerio de Educación que los derechos que se están violentando se dejen de violentar y se reconozcan los derechos tal cual esa es nuestra intención al hacer estos análisis del tema educativo porque definitivamente si esta situación no se corrige va a ser mucho más lamentable los resultados que vamos a tener y que va a ocurrir con esto miren el Ministerio de Educación ya lo hemos señalado también en este país no hay políticas públicas en temas de salud y seguridad ocupacional no hay un perfil de salud y seguridad ocupacional no hay estándares que cumplir a lo que estén obligados tanto las instituciones públicas como privadas y que se le dé un seguimiento a eso y fuera de eso está el tema de que no hay un registro en el Ministerio de Educación no hay un registro formal de las enfermedades que puedan tener las y los docentes o sea el estado de morbilidad de las y los docentes la situación de la población docente administrativa y estudiantil acerca pues de las enfermedades que padecen esta población no lo hay entonces si no sabe el Ministerio de Educación no tiene ubicado los docentes estudiantes y administrativos que tienen una salud comprometida que tienen un estado de morbilidad que es delicado entonces si ni siquiera existe un registro de cuántos si no existe registro de enfermedades que padecen la comunidad educativa que está dentro de los centros educativos mucho menos hay un registro de los docentes que han padecido COVID y las secuelas porque hay secuelas del COVID y si a esto no se le da un seguimiento se convierte en una enfermedad crónica esto ya lo han determinado médicos de salud y seguridad ocupacional entonces aquí es necesario obligar presionar a la Ministra para que junto al MinSA y la Caja del Seguro Social presenten un informe en torno a estos elementos por lo menos en lo que corresponde a los pacientes de COVID y las secuelas que han presentado darle seguimiento a las mismas pero esto ¿cómo? imagínense no hay un informe de las enfermedades no hay un informe sobre los que han padecido COVID ni los que tienen secuelas en estos momentos una vez han padecido el COVID ¿cómo va un trabajador o trabajadora de la educación a tener un desempeño un rendimiento a cabalidad en una educación a distancia y mucho menos presencial si ni siquiera se ha registrado esta situación ¿cómo lo va a hacer? no lo puede hacer y es ahí donde viene entonces el problema porque aquí se están causando daños y traumas precisamente porque no se está llevando la situación en educación no se está llevando de manera científica y esto ya tiene complicaciones y va a traer muchas más complicaciones en la medida en que se vayan enfermando más docentes más estudiantes más administrativos y esto o sea la escuela sea un clúster el traslado de los docentes sea otro clúster de COVID eso es lo que va a hacer la ministra de educación está abriendo esas puertas está abriendo esas puertas y no quiere decir que es que no querramos ir a una educación presencial que no querramos volver a las aulas escolares ese es nuestro espacio es donde mejor podemos desarrollar pero eso sí en condiciones si antes de la pandemia no habían condiciones en nuestras escuelas ahora en pandemia durante todo un año de abandono de limpieza desinfección y todo lo demás de mantenimiento ¿en qué condiciones van a estar esas escuelas? es una gran pregunta se ha hecho esa pregunta en diversos espacios la ministra de educación simplemente ha respondido de que no bueno sí se están haciendo reparaciones por aquí por allá no las vemos construcciones de escuelas no las vemos es más las escuelas que estaban como la Miguel Alba que se estaba dando algún tipo de construcción ya tiene problemas para continuar y es posible que vaya una paralización de la obra entonces ¿de qué estamos hablando? a la escuela república de Venezuela le negaron la licitación que ya se había aprobado entonces ¿de qué estamos hablando frente a esta actuación de la ministra? de un desgobierno de una ministra que no le importa la salud y la seguridad ni la vida de la comunidad educativa porque ella está segura que el presidente de la república ni nadie le va a hacer nada no importa cuántos mueran no importa cuántos se enfermen estamos de acuerdo con que si se hace un plan gradual con las condiciones para volver a las escuelas se puede dar una reapertura estamos de acuerdo con eso pero debe cumplirse aquí el problema es que las los organismos internacionales vienen a decir que en otros países se abrieron sí se abrieron pero tuvieron que volver a cerrar precisamente porque no se tienen las condiciones y algunos de los que ya habían abierto por segunda vez están pidiendo que nuevamente se cierren las clases presenciales precisamente por eso porque se expone a mucha más población entonces eso es lo que nosotros queremos evitar para nuestro país entonces la ministra de educación ha señalado que el 60% de las escuelas están con clases presenciales 1700 escuelas eso dio en un momento como declaraciones en la asamblea y en otro momento a otro periodista dice que no que es que el 60% de las escuelas ya están preparadas para ir a una clase presencial porque hay más de 2000 comités de COVID ¿cómo así? el solo hecho de que se hayan creado si es que se crearon estos comités que pueden estar en un papel lo cierto es que de allí del papel los nombres colocados a la realidad que es la preparación de las personas y la dotación de insumos eso es otro 500 pesos eso es otra historia entonces tenemos una ministra de educación que en un momento dice una cosa y en otro momento dice otra ha sido el actuar de la ministra durante toda esta pandemia entonces aquí hay una situación muy peligrosa porque la ministra está dando declaraciones públicas que son comprometedoras son comprometedoras entonces esto también en las escuelas particulares esto no solamente es en la comarca se ha dado en las escuelas particulares y se ha dado en aparentemente escuelas oficiales dicho por la propia ministra de educación entonces en las escuelas particulares y se atreve la ministra a decir que no es que no se está violentando el decreto porque no son clases presenciales es que están llevando a hacer tutorías y que esas escuelas ya presentaron su protocolo una cosa reitero es presentar en un papel algo y otra cosa es la realidad y el cumplimiento en esa realidad a ver dónde está el personal de salud y el personal del ministerio de educación verificando que esos protocolos que entregaron los dueños de colegios particulares al ministerio de educación si es que en verdad lo entregaron en la realidad se están cumpliendo o tienen las condiciones para cumplirlo a dónde está eso si ni siquiera hay un informe de la educación a distancia del proceso de educación a distancia y de entornos virtuales del 2020 ni siquiera eso ha sido capaz la ministra de educación entonces la franca decadencia la vemos en la improvisación en la negligencia en la incapacidad de estas autoridades que ponen en peligro la salud y la vida si esto no tuviera en peligro les aseguro que no sería un tema de tanta discusión pero lo es en la medida en que estamos hablando de personas niños niñas personas adultas mayores si personas con salud comprometidas que están en riesgo bajo la decisión de una ministra de educación que parece vivir en otro planeta estos organismos internacionales han venido a presionar a compararnos con otros países cuando sabemos perfectamente que ningún país de américa latina se parece a otro que las condiciones de uno no son las mismas del otro unos están mejores otros más o menos otros peores pero fuera de eso aquí lo que ocurre es que definitivamente igual que sucedía cuando se daban los anuncios de reapertura de los bloques económicos sabemos que lo que hay en medio son dineros los préstamos los préstamos que una vez una vez se solicitan dicen bueno tienes que cumplir con tal o cual condición estas son una de las condiciones que las escuelas estén abiertas que las escuelas estén abiertas para que sean los docentes los que vean como resuelven el tiempo en que los estudiantes están en las escuelas y que sean los docentes quienes compren los insumos y algunos padres de familia que puedan hacerlo para sostener eso pero no es suficiente el tema de la bioseguridad sino todas las demás situaciones de riesgos que se presentan en una escuela normalmente como ocurre normalmente porque eso pasa entonces eso queríamos pues plantearlo porque en definitiva es importante ya hemos pues traído a colación un poco el análisis de la situación en la comarca que sabemos perfectamente que aquí hay una situación parece que hay dos presidentes en la república el señor Cortizo a nivel nacional y en Bocas del Toro el señor Robinson el señor Robinson quien es el padrino quien está detrás del director comarcal que se siente pues con poder para seguir obligando a los docentes a moverse de manera pues para estar en clases presenciales en el área de la comarca sobre todo en el área de Ñocribo que es el área donde aparentemente vive el director comarcal y bueno sabemos las aspiraciones que tienen aspiraciones electorales no en vano el señor Benicio Robinson pues a través de otro diputado de la república presenta esto una cantidad de corregimientos nuevos para esta área o sea el tema electoral está aquí porque es la fórmula es el canal a través del cual pues pueden cometer actos de corrupción y seguir enriqueciéndose en este país entonces ese es el personaje que está detrás del director comarcal que dice unas cosas en los medios y que hace otra en la realidad parece que se han puesto de acuerdo la ministra y él para actuar de esta manera eso es irresponsable porque están jugando con la vida y la salud de una comunidad educativa que no se niega no se niega hemos sido los docentes y los padres y madres de familia los que hemos sostenido la educación a distancia 2020 y la estamos haciendo en el 2021 porque ellos no dieron las condiciones en el 2020 no la han dado en el 2021 el gobierno y encima de eso y encima de eso entonces esto ahora están presionando para obligar a la comunidad educativa a ir a las escuelas a ir a las escuelas ese es el interés con toda esta situación y cuando hablábamos de la circular precisamente al crear estrés a hacer recarga de trabajo recarga laboral al representar eso el tener que cumplir con esa hora reloj también va a causar graves daños graves daños porque al final eso va a forzar o a este el tema de las deficiencias en las y los estudiantes o el aumento de la deserción parece que no bastó la deserción que hubo en el 2020 quieren adelantar la deserción del 2021 entonces aquí hay demasiada tela por cortar demasiadas preguntas que responder demasiadas condiciones que dar y recursos que proveer como para estar llevando ya a las y los docentes a los centros educativos cuando no hay pues el ambiente para ello cuando el ambiente esté cuando el gobierno demuestre la ministra de educación seriedad responsabilidad y empiecen a generar un plan un plan mesurado un plan con todo el tema de gestión de prevención de riesgos que incluye entonces esa reapertura gradual con las condiciones dadas entonces se puede hablar de una educación presencial pero sabemos que la intención pues hay un interés económico además de los préstamos las personas que se ven beneficiadas con esto pues que también quieren una educación presencial sin las condiciones nosotros optamos por una educación presencial sí pero con las condiciones porque tampoco estamos de acuerdo con la exclusión que ha habido de cientos de miles de estudiantes a raíz de una educación a distancia en la que el gobierno fue irresponsable y no quiso democratizar el internet con fines educativos y tampoco distribuyó a tiempo las guías guías que se están repartiendo en estos momentos y que no concuerdan con la parrilla o el repositorio que han colgado en la página web que corresponden no corresponden pues no no son congruentes con los temas de repaso entonces fuera de esto en la asamblea legislativa ya para ir terminando hay un proyecto de ley que se está discutiendo a raíz de que la ministra de educación no se quiso hacer responsable no asumió su responsabilidad como está establecido en la constitución de llegar a un acuerdo establecer un acuerdo con los padres y madres de familia a los que se debe el ministerio de educación y los dueños los empresarios dueños de centros particulares que no les importó la pandemia y quisieron seguir cobrando las mismas mensualidades como si no hubiese pandemia entonces al final la irresponsabilidad de la ministra obliga a diputados que han planteado una alternativa y ella pues simplemente ha rehuido su responsabilidad y se ha negado a participar en los diversos debates donde se está discutiendo pues este proyecto de ley o sea que relegó su responsabilidad de darle una solución a este problema y para colmo hay quienes tratan de buscar una solución y encima ni para eso está la ministra de educación omite funciones eso es parte de la corrupción parte de la corrupción o corrupción también es relegar funciones relevarlas omitir funciones ¿por qué digo relevarlas? porque siempre quiso dejarle la responsabilidad a Codeco cuando le correspondía al ministerio de educación entonces también es corrupción omitir funciones no asumirlas no asumirlas improvisar improvisar ¿sí? eso también es corrupción entonces la ministra de educación la ministra de educación es parte de este régimen de la corrupción así que en esta medida pues el análisis que hacemos esta tarde porque nos preocupa mucho las consecuencias que ya se están dando ante pues las decisiones improvisadas caprichosas de la ministra de educación por favorecer a un sector sabemos pues que no solo los organismos internacionales que pues quieren que se cumpla con un requisito precisamente para poder dar los préstamos préstamos que al final nosotros no vemos ese dinero no lo ven las personas que necesitan que no tienen un trabajo o tienen un salario reducido y bueno tienen demasiadas dificultades en esta pandemia sino que también está el tema de una serie de organizaciones que incluso han negado que esto la educación pública oficial deba mejorar como el señor Jean Pierre que también forma parte de esta lista de personas que hizo ese comunicado él dijo que no se no se podían elevar los o elevar los estándares en educación pública elijo pública pero es pública oficial ponían en peligro la educación particular y eso es totalmente inconstitucional porque la constitución establece que todos tienen derecho que si se divide la educación en oficial y particular sin embargo todos tienen derecho y el estado tiene que dar los recursos entonces en esa vía pues los planteamientos esta tarde tratando pues de informarnos tratando de versarnos en la temática porque si nosotros no le prestamos atención a esto si no le ponemos un alto a la ministra al desgobierno un desgobierno es porque omiten funciones no asumen responsabilidades improvisan causando daños traumas y cada quien hace lo que quiere lo que quiere de manera discrecional se actúa de manera discrecional por parte de las autoridades y aquí hay sufrimiento hay daños hay traumas es un desgobierno porque aquí no hay una autoridad que le dé orden a esta situación y pare esta pasarela de improvisaciones que nos está afectando esa es la situación que estamos viviendo en estos momentos en el en el ministerio de educación gracias a la ministra de educación pues que no ha sido responsable y que está relegando la responsabilidad a las comunidades educativas pero no es de ahora lo viene haciendo desde el año 2020 porque insistió en que el 2021 iba a ser presencial luego saca el decreto en su artículo 2 que iba a ser a distancia pero poco a poco está siendo violentando este decreto para que se dé la presencialidad y reitero estamos de acuerdo con que se dé una educación presencial para que no hayan tantos niños niñas excluidos pero tiene que ser con condiciones porque se trata de la salud y de la vida entonces en este sentido pues hacemos estas estos comentarios porque en efecto la ministra de educación no solo no solo ignora a la asamblea legislativa que la llama a participar de estos debates sino que también ignora ignora y no cumpla con sus funciones de llamar a la mesa interministerial a los voceros y a las demás instituciones para que de manera interinstitucional se presente se presente las alternativas y las decisiones para que lo que se decida no se convierta en un daño para la comunidad educativa alerta a toda la población panameña a toda la comunidad educativa porque esta situación una vez ya se abra esta puerta va a ser bastante difícil la cantidad de controlar ya lo vimos vimos cuánto costó la reapertura de los primeros bloques económicos por no tener las condiciones y entonces esto es una situación que el desgobierno también nos evidencia el desconocimiento total de las autoridades como son elegidas de a dedo no pasan por un concurso no pasan por digamos una prueba no pasan por no tienen que cumplir perfiles no tienen que cumplir nada no están obligados a cumplir nada simplemente son elegidos porque recogieron votos en el partido en el momento electoral pues para el partido en el momento electoral porque financiaron campaña porque son familia porque son familia de porque son amigos de entonces en esa medida se toman decisiones para colocar a alguien frente a una institución entonces nosotros hemos señalado también que la gestión social del conocimiento en el sistema educativo depende mucho de las condiciones de educabilidad y que son las condiciones de educabilidad tienen que ver con la parte social y tienen que ver con la parte familiar o sea la situación nutricional de nuestros niños y niñas la parte económica el ingreso familiar el trabajo tipo de trabajo tiene o no tiene trabajo la familia los adultos de la familia el entorno social en el que está inmerso el niño la niña el adolescente y la parte cultural por supuesto todo esto son elementos son aspectos que influyen pero aquí se toman decisiones sin tomar nada de eso en cuenta entonces esto al no existir políticas públicas por supuesto que entonces no hay gestión de políticas públicas porque no existen y por eso es que improvisan tanto también nosotros pues hicimos una una comparación en las redes sociales si ustedes observaron estuvieron los bomberos reclamando pues una situación de seguridad en las calles y eso que son primera línea dentro de esta pandemia si no les interesa con darle seguridad a las y los bomberos que son las personas que también tienen que ver con el tema de los profesionales que tienen que ver con la seguridad en las escuelas la seguridad escolar no les interesó con las enfermeras cuántas enfermeras han muerto cuántas se han contagiado cuántos doctores cuántos médicos han muerto y cuántos se han contagiado si no les interesa ese personal que está en primera línea mucho menos les va a interesar con los docentes y las y los estudiantes en esta forma en que se está arriesgando a una presencialidad sin las condiciones entonces esta situación de baja calidad de la educación en las clases a distancia no es más que un reflejo de que también hay una baja calidad de la educación presencial ¿por qué? porque los gobiernos los últimos gobiernos gobiernos que son parte del régimen post-invasión régimen político corrupto post-invasión todos han llegado a improvisar traen programas y recortan los presupuestos de educación entonces no generan políticas públicas ni les interesa gestionar políticas públicas y eso es lo que nos tiene en estos momentos como estamos en esta baja calidad no solamente hay una baja calidad en la educación a distancia hay una baja calidad de la educación presencial por muchos muchas décadas muchos muchos años entonces estamos sometidos a un régimen que es corrupto que solamente le interesa asegurarse negocios utilizar los préstamos para enriquecerse a costa del sufrimiento y el daño a la población es hora de que le pongamos un alto a esta situación por eso es que se habla mucho de la constituyente hay que destituir el estado que no es de derecho es un estado que nos deja en abandono e indefensión total y por eso es que es necesario generar políticas públicas en el tema de calidad de educación generar políticas públicas en el tema de salud y seguridad ocupacional generar políticas públicas en el tema de protección y seguridad a nuestros niños y niñas generar políticas públicas en el tema de lo que es la gestión el funcionamiento de las instituciones públicas para que cumplan con sus funciones y le den los servicios a la población como corresponde como debe ser y eso solamente va a ser posible si nosotros hacemos ese gran esfuerzo de luchar por una constituyente democrática una constituyente soberana una desde la cual nosotros como pueblo podamos plantear los cambios que se necesitan los controles que hay que ponerle a los funcionarios públicos de alta jerarquía y sobre el uso de los fondos públicos no puede ser una constituyente paralela porque esa es la solución de los partidos políticos a la crisis claro porque desde una constituyente paralela los partidos siguen controlando todo y nada cambiaría o cambia para que nada cambie más adelante sino que empeore la situación por esa razón es que los que creemos en la democracia estamos de acuerdo con una constituyente entonces es necesario exigirle a la ministra de educación señores diputados informes informes del proceso de educación a distancia y entornos virtuales informes del tema de salud y seguridad de las y los docentes de los estudiantes de los administrativos en torno pues a toda la situación de salud comprometida en torno a la morbilidad en torno a los que han sido afectados por el COVID en torno a las secuelas todo eso hay que exigirle a la ministra de educación para que de esa manera se pueda se pueda caminar en alguna medida hacia la corrección de lo que ya han hecho de los daños que ya han causado daños y perjuicios que han causado a la población panameña padres y madres de familia nuestro llamado es a eso nuestro llamado es a que ustedes se sumen en este en este en este camino hacia la defensión hacia defender nuestros derechos a una educación de calidad pero también a condiciones laborales de calidad que no pongan en peligro nuestras vidas y nuestra salud entonces bueno tratamos en la tarde de hoy el tema de la circular del señor Alegría de poner una hora reloj para que se desarrolle el plan de estudio en esta educación a distancia sin dar los recursos y sin siquiera tener una estadística clara ni interpretada de cuáles son las condiciones de recursos tecnológicos o dispositivos con que cuentan cada una de las familias tratamos entonces también el tema de que se están obligando a los docentes a volver de manera voluntaria entre comillas que no existe dentro de las contrataciones con el Ministerio de Educación violatorio pues a nuestras condiciones laborales clases presenciales para clases presenciales en la comarca como se ha permitido a dueños de escuelas particulares llevar a cabo una educación particular sin una autorización sin un seguimiento ni fiscalización de si reúnen o no las condiciones y pasando por supuesto por encima de las normas porque no hay autorización de reapertura de clases y también pues esto el análisis de cómo la Ministra de Educación abandonó a los padres y madres de las escuelas particulares no quiso resolverlo cuando estuvo en sus manos y tampoco ha querido asumir la responsabilidad ahora que hay un proyecto de ley en la Asamblea una Ministra de Educación totalmente irresponsable que improvisa que omite funciones así como lo hizo desde la Junta Directiva del CENEAF cuando llora pareciese que se identifica con nuestros niños y niñas padres y madres de familia no crean en esas lágrimas porque esas lágrimas son una burla a nuestra realidad y nuestra necesidad si realmente la Ministra de Educación fuera sensible si realmente asumiera si realmente estuviera consciente del rol que tiene que jugar del papel que tiene que ejercer y de las funciones que tiene que cumplir no llorara actuara actuar ante las injusticias no estuviese ejerciendo un silencio cómplice ante las violaciones y los abusos lo está haciendo ella ella lo está provocando y lo está ella misma asumiendo en el sector educativo pero ha sido cómplice en el sector de la protección a nuestra niñez en instituciones que se crean para supuestamente proteger a nuestros niños y niñas nos despedimos de esta manera recordando que tenemos que conocer nuestros derechos para que de esa manera nosotros podamos defendernos agradecemos a todos los que estuvieron pues en este live que estuvieron pendientes y a los que pues van a ver una vez ya esté colgado pues esta esta intervención este programa y le agradecemos que nos acompañen la próxima el próximo jueves a las 5 de la tarde porque derecho que no se defiende es un derecho que se pierde quien no se atreve a luchar no merece educar y definitivamente que para defender nuestros derechos y aprender a hacerlo requerimos primero conocerlos esa es nuestra intención con este tipo de problemas con este tipo de programas perdón para que de esta manera hagamos justicia laboral hacia los docentes pero también justicia social hacia el resto de la comunidad educativa nos vemos el próximo jueves muchas gracias por su sintonía hasta pronto y y ¡Gracias!